En ese programa, vamos a comenzar, escúchenlo Chaca, 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 chaca Así comenzamos Híjole, que chula rulita, así iniciamos, escuchen Jorge Rumba, la audición perfecta Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Pedrito La nueva versión de la cumbia de las tortugas Ya venimos, ya llegamos esta noche contigo, Jorge Rumba, nos reportamos Organización 5 de Bayo, ya llegamos El barrio solidario ¡Vale! Dice, no le estamos grandezas Porque rifamos Y tenemos riqueza Y siempre ritamos donde quiera ¡Maldita bronzada! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nove! ¡Nove! Hizo una cruz, una mariposa Llegó a la mano ¡Maldita es madrón, sabrosa! ¡Y grande como siempre! ¡Bantando un saludo para el pájaro y el shorty! ¡Ese negro es Nick Paco! ¡Mochiblet! ¡Ese Godine es Vaquita Lunis! ¡Pachamuco! ¡Paco Santana, ladrón, extraviento! ¡Ese es Juni y el pájaro! ¡Winny! ¡Dacho! ¡Ese Cheo Enrique! ¡Uno y dos! ¡Paco Dines, dos ciencinueve! ¡Paco Dines, dos ciencinueve! ¡Paco Dines! ¡Paco Dines, dos ciencinueve! ¡Ajá! ¡Dices desde la tierra del milenio! ¡Ese cosa va para el Chuy Díaz, Jerry! ¡Ese Junior Chicharro! ¡Dando Chaparro! ¡Ese Toñito Mickey Carlitos Boys! ¡Flaquito! ¡Esa traviesa muñequita! ¡La famosísima Dora y la Chapis! ¡Jary, Jerry, Evelyn! ¡Esa para la villaniza y la villaniza! ¡Llega el sabor! ¡Eso es Juni en la Ciudad de México! ¡Ya llegó Víctor TV! ¡Ya estás grabando, hijo! ¡Tiense para la Matilda y su amorcito! ¡El amigo Marcito! ¡Otra vez! ¡Ya llegó Marcito! ¡Llegaron los perros de posta! ¡Ya llegó mi canal, el famosísimo! ¡Perro de posta! ¡Yo Marcito! ¡Ya llegó toda la banda de San Josecito Moreno, Libres Puebla! ¡Hace con su abuelo, siempre con Jorjito Rumba, sensación antillana! ¡Esa gatita y el amigo Víctor! ¡La banda de Tepeo Juba! ¡Jorje Rumba, la ciudad de México! ¡Jorje Rumba, la visión perfecta! ¡Ya llegó Marcito! ¡Ya llegó Marcito! ¡Saca los pines, hijo! ¡Dice! ¡Ya llegó el sabor! ¡Sí! ¡El gatito Rumba! ¡Todos les salve hunduero! ¡Especialmente para mi canal el famoso Fer! ¡El comandante Raúl! ¡Y mi canal gatito! ¡Para los perros de posta, el jovencito! ¡Todos les salve hunduero! Organización Reyes y Reinas del Sabor Ahí está pa' el Peluso Juárez Dani Vivaldo Paco Ese y yo Pocho Traviaso Terriman Asecialmente para la amiga moradita Jessy Lo Esa chaparrita la famosísima traviesa Flaquita Ponce La muñequita Ahí está pa' Leticia la chiquita Y Gaby Reyes del Sabor Pa'l rapero Cortés Dicen Escucha la cumbia Ya venimos, ya llegamos VIP Estamos, se lo reportamos Jorjito Román Checo Entre Cernes Ahí está Marajal, sin flores Pa'l famosísima pide Jessenia Montalvo Melvin Flores Chino Flores Ese Chalupa Mari Para Mari Emily Esmeralda Julián Jackie Yossi, Sigo y el Simón Jorge Rumba La audición perfecta El licenciado de Mision X Ya llegó la vida en sonidera Dicen la calidad, marca la diferencia Siempre estaremos VIP PeeWee Esa Yesenia nace Femi Mari Yossi, Sigo Emily Oye, se llaman Nueva Rumbanos de Coraza Gracias ¡Ese va! Bueno, pues suámenes Hasta ahí nada más Con esta rolita Precisamente dedicada Para todos ustedes Público ¡Gracias!